O sea, me he dado cuenta de que yo era una de esas personas que gritaba libertad de expresión, excepto cuando la libertad de expresión del otro me molestaba. Y claro, cuando de repente los corsés de otras personas han empezado a asfixiarme, ha sido cuando me he dado cuenta de que, vamos a ver, esto no puede ser. O sea, no puede ser que solo me moleste, o sea, que solo permita lo que a mí no me molesta. Y bueno, Juan Soto y Vars en algunos sectores es impopular y a mí, ya te digo, me parece fascinante. Y me parece que toca temas francamente incómodos. Y por ejemplo, David Suárez. David Suárez me escribió además para ver si podía hacer un artículo de opinión y le dije que sí, pero claro, luego cuando me lo pidieron estaba en mitad de viajes y de unos festivales y no puedo hacerlo y me di mucha rabia. Pero había pensado más o menos sobre el artículo y, por ejemplo, el tema de los límites del humor está muy bien. Pero hay otro tema que me preocupa todavía más y es cuando ni siquiera entendemos el chiste, ¿vale? O sea, que no es que esté diciendo una cosa completamente incorrecta. No, es que lo que estoy diciendo es perfectamente lícito, sin embargo, nos provoca un choque porque no estamos acostumbrados a oírlo. Por ejemplo, el chiste de David Suárez. Lo que implicaba es que una persona con síndrome de Down le había practicado una mamada. Sí. Vale, pues es que las personas con síndrome de Down también hacen mamadas, ¿sabes? Y las personas con síndrome de Down tienen derecho a practicar sexo como cualquier otra persona, ¿sabes? Entonces, me parece terrible cuando no es que se está insultando. O sea, incluso, aunque al final el resultado fue que salió inocente, el texto que escribió el juez fue como pese a que el chiste nos parece denigrante, vergonzoso, no sé qué, no sé cuánto, están, están parados por la libertad de opinión, de no sé qué. Porque, bueno, el chiste, quiero decir, no estaba implicando, él en ningún momento decía que estuviera abusando de una persona. O sea, lo único que implicaba es que había tenido sexo con una persona con síndrome de Down, cosa que es lícita, ¿sabes? Aunque a mucha gente no se lo parezca, pero es que son seres sexuados como lo somos todos, ¿sabes? Y eso me preocupó más, o sea, que ahí no hubiera alguien que analizara lo que decía el chiste. El chiste funciona simplemente porque nadie se espera que al final sea un síndrome de Down, ¿sabes? No por nada más. No lo recuerdo bien, yo, vamos, o sea, David es amigo, y yo soy de la opinión de, di lo que quieras y estoy en mi... Sobre todo en el contexto del humor. Sí. Es que para mí en el humor empiezas a poner barreras y se acabó. En el contexto de la ficción. Claro. El tema es que yo creo que el Twitter algo así como... De algo tenían... Algo de las babas. Sí. Algo así. Sí. Bueno, ¿te parece que eso es como para llevar a alguien a... No, 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 a mí no me pillas ahí, eh, digo, que el chiste... Lo que está diciendo es que una persona con síndrome de Down genera, tiene más salivación. Claro, 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 que me refiero como que no sé si el gag es ese, el de... era lo de las... Yo sinceramente creo que el gag está en... hay una sorpresa en que nadie se espera que la persona con la que está teniendo relaciones sea síndrome de Down. Ah, sí, sí, claro. Y no estamos acostumbrados, porque digamos eso es lo que viene al final del chiste. Eso es, sí, 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 sí. Y efectivamente hay una relación con una realidad que es la segregación de... Yo respeto que esto haya mucha gente a la que resulte muy desagradable, a la que no conciba que se pueda mezclar sexo y síndrome de Down en un tono humorístico. Eso me parece muy bien, me parece muy respetable a su opinión. Lo que no puedo concebir es que alguien vaya a juicio por eso. O sea, que luego ha salido inocente, pero que simplemente se pueda ir a juicio por eso. O sea, que haya un juez que determine que no, que hay causa, que hay... Yo, francamente, no lo entiendo y desde luego no es el país en el que me gustaría vivir.